Mira, me gustaría saber si a usted no le da la sensación que la oposición progresista, como puede ser usted o Pino Solanas, no le termina haciendo en estos momentos de alguna forma un guiño a la derecha noventosa que trata de resurgir y si no sería mucho más sano e inteligente sentarse a discutir coincidencias y diferencias con un oficialismo que a priori sería mucho más cercano en términos ideológicos a la idea que usted puede tener. ¿Hay un no diálogo de la oposición que el televidente llama progresista que favorece a la derecha en la Argentina? Bueno, siempre hay espacios vacíos, ¿verdad? Que son rápidamente llenados. Si no lo llena la democracia, digamos, la propuesta progresista la va a llenar otro. De manera que es imperioso que haya un acuerdo, que haya un diálogo, que haya un acuerdo y que haya una propuesta. Si se logra, creo que realmente sirve un gran avance para la realidad argentina. ¿A qué atribuye usted el crecimiento de la imagen y la intención de voto de Cristina Kirchner? ¿A la falta de una oposición fuerte a los logros del gobierno nacional? Yo creo que hay una gran bonanza económica. Y en toda bonanza económica los ejecutivos tienen un hándicap muy importante. ¿Es de los que creen que Cristina es definitivamente la candidata? Sé que usted me va a decir que es un problema del Frente para la Victoria. Lo digo, como analista, como una persona de tantos años en la política. ¿Cree que Cristina es la candidata definitivamente? Bueno, aparentemente es así. Pero bueno, la otra respuesta me la adopté. ¿Y si no lo fuera, lo imagina Scioli encarnando el kirchnerismo? Bueno, la verdad que puede ser también una persona que viene, está en ese camino. Ahora tiene algunas dificultades, me imagino, que llevan a proyectarse, digamos, en lo que está haciendo hoy. ¿Qué opinión tiene? En realidad siempre me cuesta trabajo hablar de los otros. De los de Frente. Sí. ¿Qué opinión tiene de la participación de, que hablábamos antes, de los directivos del ANSES en las empresas? La representación del Estado en las empresas. Bueno, si nosotros vemos en la historia, verdaderamente cuando las AFJP compran acciones, tienen derechos. Cuando se transfieren las AFJP a la ANSES, también se transfieren estos derechos. Lo que se cambia hoy por DNU es ese límite del 5%. Ahora, hablamos, ya lo decíamos antes, de la debilidad institucional. ¿Por qué comenzar con un DNU este tema? Si es un tema que se es sabido y se puede llevar al Parlamento, con el cual puede haber una decisión al Parlamento, que puede ser favorable o no, pero creo que podría ser favorable. ¿Pero el fondo de la cuestión usted lo apoya? El fondo de la cuestión, legalmente, el DNU es una ley, que luego hay que ratificarla, tiene la fuerza de ley hasta que la ratifica el Congreso. Pero desde el punto de vista del ordenamiento y del diálogo necesario, un ambiente democrático donde tiene que reservarse la independencia de los poderes, pero eso no invalida que haya diálogo interpoder, creo que realmente es una debilidad más de las que estábamos hablando en el bloque anterior. ¿Le guste o no le guste? ¿Usted es un candidato expectable para la presidencia o para la vicepresidencia? ¿Se imagina como en un cargo de vicepresidente en el Senado de la Nación? No, la verdad que no, pero... No. No, no. La tarea legislativa en general nunca me ha seducido mucho. ¿Pero le gustaría ser candidato a vicepresidente? A vicepresidente, bueno, no estamos hablando de candidatura, no es una cosa que a mí me... Mire, yo he tenido muchos cargos ejecutivos, director de hospital, secretario de salud pública, concejal, bueno, este no es director, intendente, dos oportunidades, gobernador, así que tengo en ese sentido mucho más apego por los cargos ejecutivos. Yo digo, si lo está viendo Ricardo Alfonsín, por la duda, no es lo que más le seduce a usted la vicepresidencia. Es que yo prefiero hablar del programa. No, ya le había dicho que no, ya le habíamos sacado el título que no. Pero digo, como candidato expectable, para tener alguna idea, temas muy centrales. Hay un piquete, ¿hay que usar la fuerza pública para quitarlo si se resisten? Hay que usar la fuerza pública para dialogar con ellos. ¿Esto se traduce de qué manera? ¿Hay un... ¿Se corta?